Y aunque pensamos que Rihanna nos iba a sorprender pronto con nueva música, al parecer la cantante tiene otros planes. Pues Riri anunció The Rihanna Book. Así es, la cantante compartió un video en sus redes sociales para dar la noticia de su nuevo proyecto que contiene más de mil fotografías que documentan la carrera de Riri en más de 504 páginas. El libro presentará imágenes de su infancia en Barbados, de sus giras mundiales, experiencias en el mundo de la moda y hasta tiempo privado con amigos y familiares. El libro ya está disponible para preordenar en la página oficial de la también actriz y tiene un costo de 175 dólares. Pero no solo eso, sino que la cantante lanzará este viernes una gran fiesta en el Museo de Guggenheim de Nueva York. Todo esto para presentar el libro de manera oficial. Mientras, ¿qué les parece si vamos a ver el video que compartió en redes sociales? Mientras, ¿qué les parece si vamos a ver el video? Y hablando de libros biográficos, Elton John también lanzará el suyo, pues al parecer la cinta Rocket Man que lanzó este 2019 no fue suficiente para contar su vida a detalle. Y ahora presenta Me, Elton John. Este libro contará con la única y total descripción de la vida de este famoso cantante que se convirtió en una de las figuras más importantes a nivel mundial en la música. El libro estará disponible a partir del 15 de octubre en formato físico y electrónico. Fue el mismo Sir Elton John quien dio la noticia a través de sus redes sociales en un video. ¿Qué les parece si vamos a verlo? Y podríamos decir que el matrimonio le cayó muy bien a Justin Bieber, pues además de dejar los excesos, de hablar del corazón y compartir sus sentimientos en redes sociales con todos sus fans, ahora está de regreso en la música tras una pausa. Y fue el viernes pasado cuando pudimos escuchar Ten Thousand Hours en colaboración con Dan y Shane, una canción inspirada en su boda. Sin embargo, esto no es todo, pues compartió en sus redes sociales que terminó algo muy especial en el estudio, lo que podría ser el comienzo de su nuevo álbum o incluso que ya está terminado. Aunque no sabemos de qué se trata, lo único que sí sabemos es que próximamente tendremos música nueva del cantante. Mientras, aquí les dejo su más reciente sencilla. Y la espera por fin terminó, pues Hailey Baldwin, la modelo y ahora esposa del cantante Justin Bieber, compartió las imágenes de su boda presumiendo los anillos, el enorme velo y por supuesto el espectacular vestido, creado por Virgo Abol, el diseñador de modas y director creativo de la colección de hombres de Louis Vuitton. Y el vestido de la modelo, la verdad es que está espectacular. Y arrancamos con la noticia de que Tom Holland creó polémica en redes sociales y todo por su cambio de look. Y es que el actor es reconocido por interpretar al famoso superhéroe Spider-Man, que forma parte del universo cinematográfico de Marvel. Y también por los chinos que tenía que enamoraban a cualquiera. Sin embargo, ahora apareció sin ellos, completamente rapado y digamos que muchos de los fans comentaron que extrañaban sus risos. ¿Ustedes qué opinan? Y hablando de Spider-Man, parece que después de Avengers Endgame, el universo cinematográfico de Marvel tiene que llenar algunos lugares que quedaron vacíos, entre ellos Capitán América y Iron Man. Ahora se acerca la fase 4 de este increíble universo. Y al parecer, según el medio We Got Discovered, el director de Marvel Studios Kevin Feige y su equipo decidieron que a Steve Rogers lo iba a reemplazar a Carol Danvers, o sea, Capitán Marvel. Y en cuanto a Tony Stark será nada más y nada menos que Peter Parker, quien se convertirá en el superhéroe más famoso y reconocido del mundo. Bueno, claro, esto si Disney y Sony llegan a un acuerdo para mantener a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, además de las dos cintas ya mencionadas. En fin, mientras esto pasa, no dejen de ver las dos primeras cintas de este divertido superhéroe. Y seguimos con noticias de Disney, pues parece que nunca es suficiente y ahora sale un rumor de que se podría estar preparando la secuela de The Lion King. Para empezar, la película animada es un verdadero clásico. Después llegó el live action que se estrenó este verano y recaudó más de 1.6 mil millones de dólares en taquilla. Pero el director, Jon Favreau, no está tan interesado en esta idea de hacer la secuela, lo que puede significar que se contratará a un nuevo director para dirigirla. Pues según el medio estadounidense We Got Discover, no es algo seguro, pero ciertamente lo están discutiendo dado el éxito de la primera. ¿Les gustaría ver una secuela de live action del Rey León? Y la actriz Jennifer Lopez fue demandada por la agencia fotográfica Splash News and Picture Agency. Luego de que J.Lo compartiera en Instagram Story una fotografía tomada por uno de los paparazzis. Bueno, en la imagen J.Lo y su futuro esposo Alex Rodríguez salían caminando en las calles de Nueva York y la cantante compartió la imagen, como les dije antes, en un Instagram Story. Y ahora se le notificó que la también cantante, que esto es una violación a los derechos de autor y buscan una indemnización de 150 mil dólares, o sea, 3 millones de pesos más o menos. Y arrancamos con música, pues la cantante colombiana Pedrina visitó el foro de WIPI TV para platicarnos todos los detalles de su nueva música, la cual está inspirada en su familia, en su hermana y su esposo. Así como el primer sencillo, Casa, que se desprende de su próximo EP. Esta canción habla del hogar y de cómo muchas veces las personas pueden ser un hogar. En fin, vamos a escuchar qué más compartió. Bueno, Casa tiene unas dos semanas de lanzamiento. Es una canción que habla del amor, esta vez como una metáfora, no de las cuatro paredes, el techo que conocemos como casa, sino de las personas que extrañamos y que son realmente nuestro hogar. La escribí estando de gira, extrañando mi casa, es decir, esas personas que amo, específicamente mi pareja. Y bueno, la producción va más como es pop. El sonido tiene cosas prestadas, elementos prestados del trap. La melodía, sin embargo, sigue siendo muy pop. Esta no es la primera vez que Pedrina visita la Ciudad de México, pues ya hasta se ha presentado en los festivales más importantes del país. Bueno, he estado visitando México desde 2015 aproximadamente. He tenido la dicha de recorrer gran parte del país. También muchos festivales como el Vive Latino, el Pal Norte. Y mi intención es seguir viniendo mucho más seguido. Me siento muy a gusto acá. El próximo año tendrá una gira, ya con más canciones del que será mi próximo trabajo discográfico y del que casa es el primer saludo. Y hablando de cantantes, Megan Trainor ya estrenó el video musical de Wave, su último sencillo que es una colaboración con Mike Zabbat. Wave sigue los sencillos más recientes, Genetics, All The Ways y No Excuses del 2018 como la última canción de su tan esperado tercer álbum de estudio, Treat Myself, que será lanzado en algún momento del 2020. Pero mientras, vamos a ver en lo que llega el álbum completito este video musical. Y My Room 5 también está de estreno con el video musical de Memories. Y es que después del éxito que fue el video pasado de Girls Like You, en el que tuvo muchas celebridades invitadas, ahora el cantante prefirió hacer algo un poco más sobrio y sencillo. Pues en todo el video que dura 3 minutos con 15 segundos, lo único que vemos es la cara de Adam Levine, el vocalista del grupo. Vamos a ver. Y tenemos que hablar de La Casa de Papel, la exitosa serie española de Netflix que nos dejó a todos con cientos de preguntas por resolver al final de la tercera temporada. Y ahora ya sabemos que no tendremos que esperar tanto para resolver nuestras dudas. Pues les cuento que el actor, Rodrigo de la Serna, quien interpreta a Palermo, en la serie confirmó en la cuarta temporada de La Casa de Papel que ya está filmada y que se estrenará en enero del 2020. Aún no sabemos si el actor se le salió la noticia o si todo es parte de una estrategia que tiene Netflix para mantenernos alertas. Pero lo que es importante es que ya tenemos un estimado tiempo de espera para ver lo que pasará con el profesor, la inspectora, la resistencia y todo el grupo del que nos encariñamos desde la primera temporada. Si todavía no ves la tercera, todavía tienes tiempo. Y al parecer la era de los zombies y el fin del mundo no ha terminado y seguirá por mucho más tiempo en la televisión y en la pantalla grande. Y esto lo sabemos ya que Netflix lanzó el tráiler de Daybreak, su nueva propuesta apocalíptica. Y es que después de una explosión nuclear, ahora los jóvenes son los encargados de sobrevivir a este mundo apocalíptico en Glendale. Se espera que la primera temporada de la serie se estrene el 24 de octubre, el mes por excelencia para el lanzamiento de todo lo que nos provoque escalofríos. Bueno, vamos a ver el avance de esta nueva propuesta de Netflix. Y para terminar les cuento que ya tenemos el tráiler y fecha de estreno de Rick and Morty. Así es, esta serie de televisión animada para jóvenes y adultos nos tuvo esperando durante mucho tiempo para poder ver las nuevas e innecesarias aventuras de estos dos ocurrentes personajes. Pues la productora había anunciado que Rick and Morty ya no tendría ninguna cuarta temporada, sin embargo, poco después se dio a conocer que la serie tendría nuevas temporadas y 70 capítulos inéditos. Así es, la cuarta temporada llegará este 10 de noviembre a Adult Swim. Mientras, vamos a ver el tráiler. Recuerden que pueden ver de estas y muchas más noticias en WIP.TV. Yo soy Carla Bello y nos vemos a la próxima.